¿Qué tal, Catiusca? Muy buenas noches. Así es, información en vivo desde los exteriores del hospital Rebagliati, donde hace unos instantes acaba de ingresar la carroza con el péretro de la enfermera de 32 años, víctima de violación grupal en Puno, que falleció este miércoles tras permanecer ocho días internada. Se tiene información, Catiusca, que en este centro médico se va a realizar el velatorio para luego ser trasladado a Yaviri, donde se dará el sepelio en compañía de la familia. Importante mencionar que la madre de la víctima ha estado en todo momento realizando los procedimientos correspondientes. Junto a ella también se encontraba personal del Ministerio de la Mujer para facilitar con los trámites. Recordemos, Catiusca, que pese a los esfuerzos del personal médico, la mañana de ayer se confirmó su fallecimiento, dejando tres niños en orfandad. Es por ello que la familia emprendieron una dura batalla para que legalmente se castigue a los culpables con todo el peso de la ley. Frente a esta situación también, Catiusca, diferentes organizaciones y colectivos en varios puntos de nuestro país alzaron su voz de protesta exigiendo justicia. Nosotros nos encontramos, Catiusca, en los exteriores a la espera de poder conversar con los familiares que se encuentran en este punto. Ellos se encuentran exactamente, Catiusca, en una sala aparte. No están siguiendo justamente este velatorio que está dentro del Hospital Rebagliati y también para poder conversar con algunas enfermeras que salgan de este centro médico. Catiusca, nosotros vamos a estar al tanto de cualquier información adicional. Está el panorama que se maneja para exitosa en Lima 95.5.